Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido que abre la Copa Libertadores en la fase ya de grupos. Estamos en el grupo 8, donde el campeón argentino Racing Club debutará ante el Deportivo Táchira de Venezuela, allá en Venezuela. Recordemos que el Deportivo Táchira viene de sorprender y eliminar al Cerro Porteño Paraguayo, que siempre es un equipo copero. Bueno, en la fase de repechaje lo eliminó, así que veremos qué pasa ahora con el campeón argentino que hace rato que no está en la Libertadores, así que viene de perder. Dándonos en cuenta que Racing viene de perder 1-0 frente a Central y veremos qué pasa. Y el grupo este es un grupo bastante complicado dentro de todo, así que veremos qué pasa. En cuanto a las alineaciones, las probables alineaciones de los equipos, el Deportivo Táchira va a ir con El equipo del Racing Club va a ir con Sebastián Saja, Iván Piyud, Luciano Lolo, Jonathan Cabral, Leandro Grimi, Gastón Díaz, Ezequiel Videra, Luciano Aueb, Marcos Acuña, Gustavo Bou y Diego Milito, prácticamente el mismo equipo que perdió con Central. Acuña no jugó, pero los demás casi todos los mismos. El entrenador sabemos que es Diego Coca. El chileno Julio Guchan será el árbitro. El polideportivo de Pueblo Nuevo, de San Cristóbal, será el escenario. El horario de inicio del partido es 20 horas local de ahí de Venezuela. Y son las 9 y media acá de Argentina. El Deportivo Táchira en realidad no abre la copa. La copa la va a abrir Wonders con Zamora y U de Chile con Nevelec, pero bueno, para los argentinos abre la Copa Libertadores. Así que es un torneo que hay muchos equipos, están los grandes de Argentina, salvo independientes, están todos los grandes de Argentina. Así que va a estar muy bueno esta copa, no como la de otros años que llegaron 4 a la final que nunca habían sido campeones. Una copa debilitada, degradada, la anterior. Y esta yo creo que va a ser una copa de las mejores de toda la historia. Esperemos que sea así. A la derecha arriba te suscribís al canal. Abajo, repito, tenés para visitarnos en la web, donde hay goles de todos lados, cosas interesantes. Bueno, gracias por todo, nos vemos en la próxima. Chau.